A los amantes del séptimo arte, Canal 11 los invita a conocer su producción Mi Cine Tu Cine, que comenzará a transmisiones de su segunda temporada el próximo jueves con la conducción del crítico Jean-Christophe Berjón y a interactuar vía redes sociales. De acuerdo con la emisora del Instituto Politécnico Nacional, la invitación es para su audiencia, especialmente a los cinéfilos de Hueso Colorado, a fin de que compartan sus opiniones y den rienda suelta al crítico que llevan dentro. La idea es convertir a este unitario en un programa de culto entre los adeptos a la pantalla grande, para lo cual contará con la participación de expertos de todas y cada una de las ramas de la especialidad que conforman una película, fotógrafos, directores y guionistas. Además de críticos, cuyos ojos especialmente entrenados para apreciar con precisión quirúrgica todos y cada uno de los detalles que en conjunto conforman cada película de estreno. Así, a partir del jueves 19 de enero, a las 20.30 horas, el público podrá hacer oír su voz en torno a los estrenos del momento, compartir su opinión con los expertos o simplemente armar una lista de películas para ver en compañía de quien lo desee. Notimex.